Ellos son los autores de las imágenes seleccionadas en el primer concurso de fotografía celebrado con motivo de Los Reiletes, una primera edición que además de dejar imágenes como esta ha contado con una buena participación. Hacer entrega de los dos suculentos trofeos que este año en esta ocasión con motivo del primer concurso de fotografía en Los Reiletes se ha celebrado desde la organización del Ayuntamiento con la colaboración de Somos Destino Rural que sin ello también hubiera sido muy difícil la difusión de este evento. La verdad que ha sido, yo creo que para esta primera edición todo un éxito tanto en la red social Instagram como en la red social Twitter ha tenido en torno al centenar de participación en cada una de las dos redes sociales así como luego en el ámbito digital pues también ha habido en torno a los 20-25 participantes con un total de más de 40 fotografías. Lo cual supone, bueno, pues una cosa que es bastante importante tanto para el archivo municipal como para la difusión de la tradición de Los Reiletes en Aracena que yo creo que es algo importantísimo y que ciertamente es algo muy tradicional de Aracena que a lo mejor solamente se limita a lo que es lo estrictamente municipal en cuanto a la preparación de las candelas, la preparación de las calles y demás pero después en cuanto a la difusión pues nunca habíamos tenido esta iniciativa y ciertamente, bueno, pues yo creo que ha tenido una buena acogida porque además todos lo sentimos como muy nuestro como en la fiesta de Los Reiletes. Así que en esta ocasión, bueno, el ganador de la fotografía digital ha sido Andrés García Romero de la Osa y el ganador en las redes sociales ha sido José Torres así que yo creo que son unos merecedores luego veréis la fotografía de este premio. Un jurado ha sido el encargado de elegir a las mejores imágenes y este es el resultado. Los premios han sido elegidos a través de un jurado compuesto por personas que se dedican profesionales a la fotografía y que, bueno, ha sido ardua la tarea puesto que había unos trabajos impresionantes de los cuales han quedado cinco finalistas en cada modalidad que también pues se verán próximamente. Con esto, bueno, damos paso a que se produzcan más ediciones de este concurso y como no, bueno, pues a hacer alguna exposición en la que podamos todos disfrutar de todas estas fotografías. No me gustaría terminar sin agradecerle a Luis Flores que es uno de los fotógrafos que han participado en esta ocasión pero que en su día me hizo llegar una serie de fotografías de las candelas, de los reiletes y que, bueno, hizo que saltara esa idea de poder hacer este concurso de fotografías. Así que también se lo agradezco a él porque es de bien nacido, ¿no? Ser agradecido. Y sin más, bueno, en esta fecha que yo creo que nos viene bien a todo el mundo vamos a hacer entrega del premio lo primero agradecer a la organización por haber escogido la foto que ha escogido mía y nada, decir que, bueno, era complicado el fotografiar una estampa de los reiletes ya que, bueno, era una foto complicada de noche con movimiento, tanto de gente como de luces como, en fin, algo complicado y, bueno, a pesar de eso pues ha habido mucha gente que ha participado como ha dicho Edu y, bueno, yo creo que está bien que la gente se anime participe en ediciones que se hagan próximamente porque, bueno, para la tradición de los reiletes está bien difundirlas y que la gente se anime y colabore así que, nada, muchas gracias y animar a la gente a que se apunte a otras ediciones. Agradecer al Ayuntamiento, por supuesto a Sumo Destino Rural a Javi, a toda su gente que hace que la fotografía vaya un poquito más allá que vaya a través de las redes sociales y, bueno, gracias por tomar este tipo de iniciativas que hacen que le den un sentido más a todas las festividades de la cena y que se conozca y que, en fin, que crezca como fiesta así que, nada, muchas gracias por fomentar la fotografía y, en fin, que es algo muy bonito. Santo Domingo ha sido el barrio en el que se han tomado esas fotografías que reflejan toda una tradición e, incluso, hace un guiño al propio concurso. Bueno, pues mi fotografía en Santo Domingo fue un poco difícil, como decía el compañero porque había mucha gente es difícil fotografiar de noche necesitas, generalmente, un trípode y captar la figura del movimiento de un rejilete o un círculo y evitar un poco que haya movimiento creo que es un poco complicado este tipo de fotografías pero, bueno, con un poquito de paciencia salen buenos resultados. La mía es en el mismo sitio, en Santo Domingo y, bueno, el encuadre me pareció bonito porque salía tanto la candela se juntaba la candela, salía el castillo de fondo las fuentes que están en Santo Domingo y después la persona sale en la foto con el rejilete que además quedó perfecto el halo de fuego entonces, como bien ha dicho José es complicado por la noche porque mucha gente sale corriendo pasa por delante pero, bueno, al final yo creo que con paciencia se consigue hacer cosillas. A ver, la intención en principio no fue esa yo quería también hacerla a una niña que estaba con el rejilete pero se asustó, se asustó el rejilete y justo en ese momento pasó el fotógrafo cogió el rejilete y salió así de la foto.